Ibai sale a defender a Uruguay, no tal cual defender a Uruguay pero dice las cosas muy claras ¿Por qué? Porque estaba en un debate con un argentino sobre los mundiales y tal Y dice, ojo, que Uruguay no tiene dos mundiales, Uruguay tiene cuatro Vamos a reaccionar, vamos a verlo y vamos a comentarlo, analizarlo Porque creo que es muy, 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 muy interesante de ver Venga Lo mismo que Uruguay tiene cuatro mundiales, Argentina 2, Brasil tiene cinco, Argentina 2, Alemania tiene cuatro, Argentina 2 No vayamos contra la... Y España 1, ¿no? Y España 1, obvio, sí Sí, por eso, pero... Lo mismo que Uruguay tiene cuatro, Argentina 2, Brasil cinco, Argentina 2 Y dice este, dice el argentino, y España 1 Pero no, pero no, 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 no vayamos contra... No, es que Uruguay lo ganó... Bueno, Uruguay tiene cuatro mundiales, ¿de acuerdo? Te lo tengo que decir, o sea Yo lo he consultado hoy con el jefe de la FIFA Me ha dicho, sí, tiene cuatro mundiales Tiene cuatro mundiales, reconocidos por la FIFA son cuatro mundiales Reconocidos por la FIFA son cuatro mundiales, eso es una realidad Muchos estaréis aquí y diréis, no Muchos, y muchos me habéis dicho muchas veces, Reyes, no digamos bobadas Uruguay tiene, tiene dos No 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 Uruguay tiene cuatro Reconocidos por la FIFA No, Reyes, dos mundiales y dos olimpiadas No, las olimpiadas están consideradas Campeonatos del mundo Y si no, mírate los estatutos de la FIFA Mírate las declaraciones que hizo la FIFA Ahora que la FIFA Quiera tocar las pelotas y decir No, ahora te quiero quitar dos estrellas Eso es otra cosa Que la FIFA ahora... Pero la FIFA en su momento En su momento Le reconoció a Uruguay Esos dos olímpicos como juegos mundiales Porque antes no había mundiales Y de hecho, por eso Uruguay A raíz de ganar las dos olimpiadas Uruguay promovió la creación del mundial Por eso el primer mundial de la historia se juega en Uruguay O no sabes de historia No, no, no A que no entiendes la historia del fútbol No lo sabes, la historia del fútbol Mira, esto aquí a decirme Que Uruguay tiene dos mundiales Porque no te sabes la historia del fútbol Si el mundial existe En parte es gracias a Uruguay Que si no tienes ni idea Y vas a estar diciendo Que Uruguay tiene dos mundiales Cállate, mejor cállate No pierdas el tiempo Nadie... Creo que nadie va a perder el tiempo Debatiendo con una persona que dice Que Uruguay tiene dos mundiales Yo por lo menos no En mi canal O en mi Instagram O en mi TikTok No voy a perder el tiempo con la gente Debatiendo esta tontería Uruguay tiene cuatro Punto O sea que bajas de los humos A todos bajar a los humos O sea Yo lo he consultado hoy Con el jefe de la FIFA Me ha dicho Sí, tiene cuatro mundiales Está bien Por mucho que todo aquí Nos cuente las historias No, es que fue hace 100 años Ya Y el que agamé hace 100 años Entonces hay que quitarle el mundial No, pero se lo saca la FIFA No, eso Al uruguayo Al uruguayo delantero No, metió dos goles Oye, no Oye Que a tu tatarabolo Le quitamos el mundial Oye, pero ¿Por qué le quitamos el mundial? Es que es así Es que es así Esto es lo que quiere hacer la FIFA Esto es lo que quiere hacer la FIFA Es que la FIFA ha promovido por hacerlo Esto la FIFA Lo ha intentado hacer Que es quitarle Dos mundiales por la cara a Uruguay Esto es la realidad Esto que dice Ibai Es la realidad Esto es lo que ha intentado hacer la FIFA Y lo que intenta hacer mucha gente No quitando la estrella Como quiere hacer la FIFA Sino desprestigiando Las estrellas que tiene Uruguay en el pecho No, es que Uruguay tiene cuatro estrellas Que dos se pusieron ellas Es cuántas veces Cuántas veces hemos escuchado Que dos estrellas de Uruguay Se lo pusieron ellas porque hicieron O cuántas veces hemos escuchado Que Ah, es que los dinosaurios Cuando los dinosaurios Uruguay gana el mundial Cuando los dinosaurios Y Uruguay inventó el mundial Me da igual en qué época Respeta 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 Aquí de aquí Un aplauso a Ibai Por decir verdades Básicamente Vamos a volver a escucharlo Todo entero Lo mismo que Uruguay Tiene cuatro mundiales Argentina a dos Brasil tiene cinco Argentina a dos Alemania tiene cuatro Argentina a dos No vayamos contra la lucha Y España a uno, ¿no? Y España a uno, obvio Sí, por eso Pero no No vayamos contra No, es que Uruguay lo ganó Bueno, Uruguay tiene cuatro mundiales La cobra, te lo tengo que decir O sea Yo lo he consultado hoy Con el jefe de la FIFA Me ha dicho Sí, tiene cuatro mundiales Increíble Por mucho que todo aquí Nos cuente las historias No, es que fue hace cien años Chapo Y el que agamó hace cien años Entonces hay que quitarle el mundial No, pero se le saca la FIFA No, eso Al uruguayo Al uruguayo delantero No, metió dos goles Oye, no Oye, que a tu tatarabuelo Le quitamos el mundial Oye, pero ¿por qué le quitamos el mundial? No, oye Tal cual No se puede No se puede añadir nada más Tal cual Eh, lo que dice Ibai Se aplaude Ya está bien también Que, que, que Que alguien corte Y que diga Eh, hasta aquí, ¿no? Ya está, ¿no? No, no hace falta que Que se rían tanto Y aquí Ibai lo hace bien Cortando de raíz Diciendo, eh Basta de risas Y basta ya De tonterías, ¿no?